Vimos en la colonia de Etas, hicimos un viaje a Alemania ahora hace dos meses y nos sorprendió la cantidad de gente, y no solo uno o dos, sino el 90% fácil de la gente usa efectivo, no van al cajero, o sea, van al cajero, sacan efectivo y pagan con efectivo. Eso en Alemania, ¿dónde fuiste? En Alemania y en Suiza. Y en Suiza. Sí, también explotan los cajeros, y nos sorprendió, y de la misma forma que acá. Realmente nos sorprendió, y dijimos, ¿no será que es planificado? Han agarrado bandas de chilenos también en Europa, que supuestamente fueron los que trajeron acá la moda para explotar los cajeros. Pero, ¿qué nos decías acerca de las estaciones de servicio? En las estaciones de servicio, en muchas estaciones, decían, aceptan solamente efectivo. Y fuimos a un hotel una noche en Austria, y ahí dijeron, nada de tarjeta, solo efectivo. Comprueba una vez más que solo acá se obliga a bancarizarse. En el resto del mundo, los países más avanzados, no pasa eso. Sí, y la gente, nosotros le preguntamos, justo porque acá en el Uruguay cada vez más tarjeta, y le preguntamos, no. Se niegan, se niegan a aceptar la tarjeta, quieren seguir con el efectivo. Realmente estuvimos muy sorprendidos. Bueno, ahí vemos cómo el ministro Bastori y el señor Mario Vergara dicen que el mundo va en esa dirección. Bueno, acá Erika nos cuenta que el mundo no va en esa dirección. Muchas gracias, Erika. Yo lo creo, donde, por complicaciones que ha tenido la gente con el tema de la tarjeta, quieren asegurar que ningún comercio, por ejemplo, te rechace si vas con dinero en efectivo. Y hay un artículo que lo están sacando, que es un caico, en el de Chicago y en el de Washington, que son un caico de una parte que tenemos en la pobreza. Cada persona tiene derecho a operar en la cantidad que se le antoje. Si quiere patinarse un millón de dólares, lo puede hacer. Si quiere gastar con tarjeta, lo puede hacer. Pero acá, lamentablemente, la gente no cuestiona. Al revés, creen que están en el primer mundo, creen que están en Europa por usar la tarjeta. Y a ti, por tener una tarjeta en el banco, no te va a cambiar si estás cobrando un sueldo de 13.000 pesos, no te va a ser más rico. O sea que el tema de que te sanciona a la pobreza... No, y a mi esposo también le dijeron que en el banco mismo, que a corto plazo el efectivo va a desaparecer. Y nosotros dijimos que eso como... No nos podíamos imaginar eso. ¿Cómo vas a comprar un gran favor? ¿Cómo le vas a dar 10 pesos al que te envidó en tu coche? Yo qué sé, no sé. Sí, sí, la cosa es clásica. El día a día. El intento lo están haciendo. El intento lo están haciendo. Pero la gente hace mal en aceptar mansamente lo que le dicen. No, porque en tal lado eso sí. Sí, claro. ¿Será así? No diría con el torneo, porque no. Pero no, nosotros sabemos 5 de 80, 81 en Alemania, que es a nivel efectivo. ¿Y el sueldo? Sí. Bueno, Uber. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Primero las presentaciones de Rigón. Mi nombre es Martín Terra. Él es Nicolás Álvarez Moya. Seguramente lo conocen por los videos en nuestra página de Facebook. Bueno, vamos a contarles un poco de qué trata la ley de inclusión financiera, como denomina el gobierno, a lo que nosotros llamamos la ley de bancarización obligatoria. Es una ley que se empezó a hablar en el sistema político entre finales de 2010 y principios de 2011. Pero finalmente se sancionó como ley en 2014, en el gobierno del presidente Mujica. Básicamente, esto viene de afuera, es una política económica que viene de afuera. Ha sido impulsada por el Banco Mundial, el Fondo Multilateral de Inversiones. El Banco Mundial, en su infinita sabiduría, se dio cuenta de que hay 2.000 millones de personas en el mundo que no tienen cuenta bancaria. Y que para combatir la pobreza, una manera de combatirla es que los pobres tengan cuenta bancaria y puedan acceder a los servicios bancarios. Es un poco peculiar esa visión que ha tenido el Banco Mundial, porque difícilmente a una persona que no tiene para comer o que gana chirolas por día, le pueda cambiar la vida tener una cuenta en el banco o acceder a servicios financieros. No sé qué tanto servicios financieros puede acceder una persona con un sueldo de 10.000, 12.000 pesos acá en Uruguay hoy. No sé en qué le cambia tanto la vida. A veces a la gente le cambia más la vida tener un trabajo que le permita llegar a fin de mes o a una jubilación digna y no a una cuenta en el banco. Otra de las cosas que nos ha vendido el gobierno es que fue para sacar el dinero de la calle y ganar en seguridad, cosa que ya a las claras hemos visto que de seguridad no ha tenido absolutamente nada. ¿Qué tiene de particular esta ley? Para empezar, es una ley que no existe en ningún lado del mundo. En ningún país hay una ley que haya obligado a la gente sí o sí a pasar y contratar con un banco. Que existe el uso de tarjetas, sí, eso es innegable. Que por la vía de los hechos se da que la gente, por las cuestiones que sea de practicidad o el interés que tenga cada uno, use una tarjeta, sí, ni qué hablarla. Pero de manera obligatoria, solamente en Uruguay. Por eso decimos que Uruguay es un país experimento en muchas cosas que acá se prueban a ver por las características propias que tiene el país, baja población, es decir, un país verdaderamente chico. Pero se prueba y bueno, vemos a ver cómo andan en otros países. Entonces, hemos visto que cada vez se complica más a la gente para poder hacerse de su dinero. Es una ley, obviamente, para mí que soy del interior, es una ley pensada para, por y desde Montevideo. Porque la estructura que puede haber en Montevideo, la infraestructura que puede haber, ya llámese redes de cobranza, cajeros, no siempre es la misma en el interior. Es un desconocimiento total de cómo funcionan las cosas en el interior, cuál es la realidad. Siempre, siempre aparecen estos baches, ah, no, a ver, estamos pidiendo acá para Río Negro dos cajeros más, por ejemplo. Por ejemplo, en una sesión del Parlamento, el que era intendente, Omar Laflux, pidió para Río Negro, por ejemplo, dos cajeros más. Y le dijeron que no, que la gente se tenía que acostumbrar a manejarse con la tarjeta. A ver, yo creo que habría cosas más importantes que plantear en una sesión parlamentaria que le pongan cajero a la gente. No era que ya tenían todo planificado, ya desde él lo amo con esto. Bueno, en el punto de vista empírico de la práctica, se ha visto que no. Los grandes perjudicados siempre han sido la gente de a pie, y vemos que esta ley le ha servido muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo a amigos del poder, hijos del poder, que están haciendo mucha quita con este enorme negocio, que es la bancarización, a costa de que a la gente de a pie le está yendo mal, le está complicando cada vez más la vida, locales del Banco República que cierran en el interior, se nota más en el interior. En Montevideo también han cerrado sus cruzales y las han funcionado, pero en el interior, en pueblos chicos donde es el alma del pueblo, a veces, muchas veces, la gente se encuentra de que ya no tiene cajero porque lo explotaron o porque cerró la sucursal del banco y ahora ya se le complica más, tiene que trasladarse a otro pueblo cercano, si es que no le cerraron también la sucursal, es decir, la gente ha salido perjudicada, beneficiada con esto, por ahora, la verdad que espejitos de colores. Buenas tardes a todos, gracias por venir, por tomarse un tiempo de su día, de su descanso y venir aquí. El mensaje que tenemos es bastante preocupante, nosotros no venimos a decir nada agradable, nosotros creemos, estamos convencidos que el totalitarismo está creciendo en nuestro país y nosotros tenemos que frenar al totalitarismo y esta es una ley totalitaria, esta es una ley que busca recortar nuestros derechos, nuestras libertades. Nosotros no somos ningún partido político y no representamos a ningún partido político ni ningún gremio, somos personas comunes orientales de todo el país, somos en este momento más de 450 voluntarios que estamos luchando en toda la República, en los 19 departamentos contra esta ley. Como dijo muy bien el señor Martín Terra, esta ley del 2014, gobierno de Mujica, votada exclusivamente por el Frente Amplio en diputados y en senadores. Lamentablemente la oposición no ha hecho nada para defender al pueblo, por lo tanto nosotros tenemos que defendernos. Nos encantaría que el pueblo estuviera más a tono con esta lucha, despertaran y en vez de, por favor Patricia, mostrá a la gente que ha venido, en vez de 25 personas, te agradecemos a todos los que han venido, por supuesto que les agradecemos a Isilda Polié, pero acá hay mucho pueblo en los alrededores y mucha gente que tendría que haber venido y no ha venido. Y eso no pasa acá, eso pasa en todo el país. Ustedes no son la excepción. Este pueblo no es la excepción, este pueblo es la norma. Pasa lo mismo en Montevideo, pasa lo mismo en el sur del Río Negro y pasa lo mismo en el norte del Río Negro. Pasa lo mismo en todo el país. Los orientales en este momento estamos dejando mucho que desear a nivel de ciudadanía, como ciudadanos. No nos estamos defendiendo. Hay mucha idiotización, hay mucha banalidad. Esto es algo importantísimo, esto es algo fundamental. Y no vemos lamentablemente al pueblo parado, luchando contra esto, de la forma que tendría que ser, con la intensidad que tendría que ser. Porque si tú paras a cualquiera en la calle y le explicás, ¿tú querés ser esclavizado de los bancos? No, por supuesto que no. Bueno, te están esclavizando los bancos. ¿Por qué esta bancarización obligatoria es un escalón para llegar a donde quieren llegar? Quieren llegar a la eliminación del dinero físico. Vamos hacia la eliminación del dinero físico. Lo ha dicho Vergara y lo ha dicho Astori. Lo que pasa es que son esas cosas que después se ocultan. Pero Vergara y Astori han dicho eso. Vamos hacia la eliminación del dinero físico. Y voy a invitar a Martín Terra, que tiene las placas con las palabras exactas, para aquellos que no tienen idea. Les leo textual declaraciones que levantamos de varios medios en la prensa. Declaraciones del ministro Danilo Astori y de Mario Vergara. Mario Vergara, presidente del Banco Central. Del Banco Central. Según Danilo Astori, estamos absolutamente convencidos de que esto es un cambio inexorable. No lo digo en sentido determinista. Porque todo el mundo está yendo hacia la eliminación del uso del dinero físico y de los cheques. Y va hacia el uso del dinero electrónico. Es un proceso estructural e inevitable. El tema es eliminar el uso de efectivo. Clarito, ¿no? Clarito. Después, Mario Vergara. La gente aferrada al pasado y aferrada al billete físico va a quedar de lado en este mundo. Ahora cada persona lleva la billetera en uno de sus bolsillos y el celular en el otro. Bueno, un bolsillo va a quedar vacío porque ya no va a haber billete físico. No dentro de 30 años. Mucho más temprano que tarde. No tenemos dudas de que hay que ir hacia un esquema de medios electrónicos. Hacia ahí va el mundo. No se puede frenar y tener los ojos en la nuca. No se puede frenar. A ver, hay básicamente una mentira que es común a los dos. Tanto a Vergara como a Astori o a Martín Baicorua, que es el responsable del Ministerio de Economía por el tema de la inclusión financiera. Es que el mundo va a ese lugar. Va hacia ese rumbo de usar billetes electrónicos, reducir la cantidad de dinero en efectivo. A ver, una cosa son los avances tecnológicos que eso nadie los niega. Ahora, por otro lado, son las costumbres de uso de la gente. Yo les puedo estar todo el día tirándoles números de la cantidad de porcentajes que se usan en el mundo de dinero en efectivo. Y no va para ahí. Les pongo un ejemplo de los más comunes. El 80% de los pagos que hace la gente en Alemania son en dinero en efectivo. El 75%, y según el presidente de la industria, un representante de la industria de fabricación de cajeros automáticos a nivel mundial, el 75% de los pagos minoristas que se hacen en el mundo son en dinero en efectivo. O sea que una cosa es los avances tecnológicos que nadie los niega. Hay muchas posibilidades para hacer pagos. Eso por un lado. Pero los usos y costumbres de la gente no van para ahí. No van para ahí y los hechos lo demuestran en Europa. Bueno, Japón. Japón. Estados Unidos, el país capitalista por excelencia, tiene lugares, por ejemplo, donde es el famoso cash only, solamente efectivo. Tu dinero vale. Bueno, pagar con tarjeta. Lo que queremos decir claramente es un verso. Para hablar clarito. Es un verso. El mundo va para ahí. Tenemos que ser adelantados. No. Esto nos están metiendo de cabeza dentro de un banco porque nos están entregando la banca. No hay otra lectura. En ningún país del mundo existe ley de bancarización obligatoria. Díganselo a toda su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. No existe ley de bancarización obligatoria en ningún país del mundo. Están probando en Uruguay. Están haciendo de Uruguay un campo de experimentación a nivel mundial. Nos tratan de ratas. Ratitas con nosotros. Lo mismo que con la droga. La marihuana del Pepe. Bueno, lo mismo. También probar acá. Lo mismo con la bancarización obligatoria que la metió el Pepe también. Entonces, lo que tenemos que hacer es nosotros defendernos. Y hay una herramienta para poder defendernos, que es esta papeleta. Esta es la herramienta para poder defendernos. que es un texto claro, no es opaco. Es bien clarito y cualquiera lo puede leer. Y estamos muy orgullosos de este texto. Este texto lo encuentran en la página de internet www.noalabancarizacionobligatoria.com Siempre es el mismo nombre. No a la bancarización obligatoria. Este texto es el que nos asegura la libertad. Porque dentro de este texto hay dos cosas fundamentales que queremos poner en la Constitución. Porque para eso es la juntada de firmas, para reformar la Constitución. Si juntamos 260.000 firmas antes de abril, antes de abril, y se viene el verano. Sabemos todo lo que es Uruguay entre diciembre y marzo. Así que fuerte tenemos noviembre. Y nos están faltando 200.000 firmas. 200.000 firmas nos están faltando. Si juntamos 260.000 firmas válidas antes de abril, la Corte Electoral nos habilita un plebiscito para que en las elecciones de octubre, las elecciones al presidente, las próximas elecciones de octubre, la gente, además de votar a presidente, vote a quien vote o no vote a ninguno, ponga dentro del sobre nuestra papeleta. Y ahí la mitad más uno, la mitad más uno, tiene que votar por ella para reformar la Constitución. Y que la Constitución diga lo que dice la papeleta, que básicamente son dos cosas. La primera, está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. No hay dos bibliotecas. Está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Y lo segundo, que también lo dice solo nuestra papeleta, le cerramos el paso a los bancos para que no puedan demandar al Estado cuando se les caiga este fabuloso negocio que les dio el gobierno. A ver, esto es un negocio que a veces, entre tanta cosa que pasa en el día a día, a veces la gente no toma conciencia del volumen de quita que pasa por el tema de las tarjetas. Solamente entre las tarjetas de crédito y débito, por año, son más de 10 mil millones de dólares. Por año. Creo que el año pasado estuvieron en 4 mil y algo de millones en débito y el resto fue en crédito. Imagínense que cada vez que están pasando la tarjeta, cada vez que van a hacer un pago a una red de cobranza, ya sea hábitat o repagos o lo que sea, hay una comisión que se la lleva, por ejemplo, la red de cobranza y el Banco República, por ejemplo, tiene que pagar comisiones por cada una de esas operaciones que se hacen. Ya habían empezado en un millón de dólares por mes de comisiones que tenía que pagar el Banco República. Ahora ya están llegando casi a los 2 millones de dólares por mes que tiene que pagar el banco. ¿En qué se traduce eso? En que el banco, los servicios que tiene que ofrecer, en algún lado tiene que sacar una ganancia para poder cubrir lo que tiene que pagar por conceptos de comisiones. Entonces, a eso hay que agregarle el total desguace que le están haciendo al Banco República, que cada vez tercerizan más los servicios, por servicios de una calidad bastante dudosa, porque no hace mucho tuvimos que pagar nosotros, todo el pueblo, tuvo que carpar más de 100 millones de dólares por un sistema informático que dos por tres se les está cayendo, o vas a pagar a un hábitat o lo que sea, una cuenta, y te dicen, paga, no te puedo cobrar porque está el sistema caído, paga, no, vení mañana porque ahora los débitos los está haciendo dobles, por más que la operación la haces en una vez sola. Es decir, cada vez se terceriza más... Al Banco República lo están matando, al Banco República lo están matando, por eso la entrega en realidad no es a la banca, es fundamentalmente a la banca privada. Es un volumen de dinero enorme que se está manejando, y no olvidar que empezaron muy pocas empresas en Uruguay a ofrecer el servicio de los post, que el tema de los post es el aparatito, por donde se pasa la tarjeta de crédito, de débito, y ahora hay más de, no recuerdo bien si son siete o nueve, las empresas que están dedicadas a eso. Es otro gasto más que tiene que tener en cuenta el comerciante, porque acá en Uruguay, por ejemplo, a diferencia de otros países, uno tiene que alquilar sí o sí por mes, no te lo vende, es decir, hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta el tema de la tita, hay que tener en cuenta el tema del rollito, el service, cuando se te rompe el aparato tienes que llamar. Es muy importante entender que la bancarización obligatoria es inflacionaria, tiene costo. Eso de que nos tenemos unos puntitos de IVA, es una engaña pichanga, lo que te descuenta por acá te lo meten por otro lado, porque al comerciante no le queda otra de ponértelo a precio, porque tiene un montón de costos por la bancarización obligatoria. Entonces el comerciante te lo tiene que volcar en el precio. Eso significa que los precios se elevan, es inflacionaria, la bancarización obligatoria hace que los precios se hayan elevado. A mí me da gracia cuando mucha gente cree ilusamente de que las tarjetitas es la modernidad, que vivir con tarjetitas está fenómeno y que es el camino. Yo les pregunto algo, creo que casi todos acá, sí, vivimos la crisis del 2002, sabemos lo que fueron los bancos cerrados, corralito bancario, la gente quitándose la vida. Imagínense eso como sucede en este país, pasó en el 82 y ha pasado en la historia en Uruguay, las crisis bancarias. No son un fenómeno aislado. Pasó hace solo, ¿cuánto? 16 años. Nada. Nada. Imagínense crisis bancaria con bancarización obligatoria. Yo les pregunto, ¿con qué van a darle de comer a su familia? Si lo único que van a tener en el bolsillo es una tarjetita inútil, un pedazo de plástico inútil. ¿Con qué le van a darle de comer a su familia? La gente no ha pensado lo que se nos está viniendo. Si esta bancarización obligatoria la meten en Argentina, a Macri lo prende fuego. Lo prende fuego. Pero el pueblo uruguayo es de una sumisión tan absoluta que tenemos esto. Si fuera por un partido de fútbol, esto estaría lleno. Si fuera por un partido de fútbol, esto estaría lleno. Y tenemos que hacer autocrítica. Porque como pueblo tenemos que hacer autocrítica. No puede ser que esto sea lo más importante que está pasando en Uruguay. Esto es una catástrofe. Esto vamos rumbo al totalitarismo total. Porque van a tener nuestro dinero, señores. Si tú perdés tu dinero, no vas a tener libertad. Porque tú vas a depender de un tercero inútil que es un banco. Tu dinero ya no va a ser tuyo. ¿Entienden? Su dinero no va a ser tuyo. No va a estar en tu bolsillo. Tu libertad es tu dinero en tu bolsillo. Si tú no tenés tu dinero contigo y lo tiene el banco, sos esclavo de los bancos. Te lo puedo asegurar. Que sos esclavo de los bancos. Entonces, si no recapacitamos y vemos hacia dónde estamos yendo y no hacemos algo, esto se va a poner muy feo en muy poco tiempo. Aparte, por ejemplo, imagínense que tienen que salir con un familiar enfermo de madrugada rumbo a Montevideo por las razones médicas que sea. Y justo el día anterior o los días antes no pudiste ir al cajero porque estaba caído el sistema. en ese momento no tenés plata y te dice médico mire jefe hay que arrancar para Montevideo ya y no tenés plata. ¿Qué haces? Acá lo que vimos, disculpe, porque es lo de lo que tenemos que ser muy bien y cuando nos compren la orden que es peor porque la mañana el cajero no tenía plata. El único cajero fue el traer pago y la otra. Decir hoy la gente no tiene que sacar dinero. Entonces, es más, es micro, pero estamos a lo más. ¿No? Sí. Bueno, gracias a los problemas que están teniendo los cajeros, la gente se empezó a mover un poquito. ¿Qué le quiero decir? Gracias a que el fuego le llegó a la cama se empezaron a mover unos pocos. El problema es que son tan pocos que no estamos llegando a las firmas pero ni cerca. Les estoy diciendo que de las 200 a 60 nos faltan 200 y estamos trabajando desde mayo del año pasado. No llegamos ayer. Desde mayo del año pasado. Entonces, lo que vemos es que la gente no reacciona, que la gente lo único que hace es poner comentarios en Facebook. Sí, estamos con ustedes, pasan nuestros videos por WhatsApp. Papá, con eso no transformás la realidad. La realidad se transforma en el mundo real. Papel físico, impreso, nada de que te lo mando por mail. Físico, tangible. Este papel con tu firma como la credencial. Como la credencial cívica tiene que ser la firma, si no, no sirve. La firma como la credencial, serie y número de credencial. Ayer firmó el doctor Julio María Sanguinetti. La primer firma, la primer firma de un dirigente político. Estamos esperando que todos firmen. No firmó ninguno. Recién ayer la primer firma. Ningún artista, comunicador, periodista de renombre, esos que aparecen las figuras en las publicidades. ninguno. Porque la plata de los bancos es muy grande. Porque la plata del gobierno y de las empresas públicas es muy grande. Entonces, no nos está defendiendo nadie. No esperemos que alguien nos defienda porque no nos está defendiendo nadie. Solamente el pueblo como pueblo tiene que defenderse. Nombres, apellidos y los datos de la credencial. Esto es lo único que nos puede defender. ¿Permite? Sí. Ahora, todas las preguntas que quieran. Esta plata de los campinos que desaparece. Él responde sin duda. Porque se entiende que si son del Banco de la República es plata del pueblo. Todos nosotros. Todos. Todos sabemos que el Banco de la República es de los pueblos, de los pueblos. O sea que de todos nosotros. en diferentes medidas que de nosotros. Esa plata que roban. Que por que nada no agarran a nadie. Porque agarraron el robo de la cuota de Punta Edex. A una banda muy fina, muy bien pulida, que viene de otro país y lo agarraron en 14 horas. Mire, si la... Si la... Van la batalla cuando eso dieron balón y lo agarraron en el... Sí. Y atrás fue un corrateo con garrafa. Sí. No lo creo. ¿Es imposible agarrarlo? Voy a elegir... Esa plata. ¿Quién la agarró? Voy a elegir las palabras porque no quiero tener un problema legal. ¿De qué? ¿De qué? Escúcheme. Escúcheme. ¿De qué? ¿De qué? Pero cuando hay que no van... Sí, exacto. No le pasan las manos por el robo y está todo bien. El ejemplo más claro, más popular es que ustedes no pueden ir al estadio. Es que falta que les miren la dentadura para entrar a un partido cubo. Y el control... Sí. La gente está callada haciendo miedo. Y el control es a los ciudadanos. El control... Bueno, ¿cuántos jubilados, pensionistas, empleados públicos que no nos firman por si tienen algún problema? Perdón. Artistas, comunicadores... Que se les corta el subsidio... Periodistas... No, no, no. No me comprometas. No me comprometas. Bueno, pero el problema quizá de qué es si todos tenemos miedo este país se hunde. Nosotros no estamos acá. Este país se hunde. Porque los sectores que nos están representando y ahora se están moviendo un poquito, no han hecho nada. No han hecho nada. No viven bien ellos y el sector, el entorno de ellos o el loco va a pagar vueltas. Está bien. Y después se arreglan. Pero si la gente... Si se vienen las elecciones, la mayoría de los casos les dan una portadura picada con pan y Coca-Cola y van todos y después hasta luego y los demás. Pero miren la cantidad que somos. Acá está. Acá está. Mientras sigamos siendo así como... Mientras sigamos... Mientras sigamos... Mientras sigamos... Mientras sigamos... Mientras sigamos... Mientras sigamos... Pero decís... Es que no... Es así... Es que si lo han acoferrado el cuarto. Por ley el Banco de Seguros. No lo es por ley. Por ley del Banco de Seguros del Estado ese que está obligado a reponerle al Banco República a reponerle al Banco República el dinero. y además algo que nosotros creemos es que la inseguridad está creada a propósito la inseguridad está creada a propósito porque contra más caos allá abajo mayor saqueo ahí arriba y está la excusa perfecta para ¿vieron? ¿vieron los problemas que hay? ¡bancarícense! ¡bancarícense! lo prende en fuego a Macri esto en Argentina lo prende en fuego a Macri lo hacen con este pueblo porque saben que la gente no reacciona se queda en la casa posteando en la casa se queda otra de las cosas que siempre usan de caballito de batalla para darle para adelante a esto, el gobierno dice no lo que pasa es que esto beneficia y ayuda a que haya menos trabajo en negro a ver trabajadores de vidrio cobrando en negro enfermeros de ACI en negro una secretaria del astorismo 20 años en negro cañeros de ALUR 10 años en negro o hablan del lavado para protegernos del lavado en este país lo que más hay es lavado acá se lava se plancha se guarda acá el que hace guita es lavado ¿entendés? lo ves en todos lados ¿y dónde salió esto? lavado no venden nada terrible lavado ¿y usted? si estará bien la cosa que uno alcanza a estar en CONAPROLE ganar su tampero como comienzo o un tampero con 20 bajos promedio de los tamperos que remitieron a CONAPROLE en julio fue de 31.000 pesos y el salario en CONAPROLE es 58.000 en promedio ¿y? ¿y? yo digo una cosa y los gobernantes no están llevados a su grupo lo saben ¿y? ¿y qué pasa? y bueno ahí está lo que dice Nicolás la entrega al pueblo que están haciendo es una entrega al pueblo es una entrega al pueblo entonces la única que nos queda es hacer algo reaccionar y hacer algo acá hay una medida real acá hay democracia directa tenemos un instrumento para decirle no al gobierno pero lo tenemos que usar tenemos que hacerlo tenemos que pasar el mensaje y la gente tiene que salir de su lugar de confort y hacer algo y no quedarse solamente en las redes sociales ¿y a usted no le parece que ese sistema que han impuesto estos señores la tarjeta es para saber cuánto gana doña Juana por supuesto esto aparte aparte de que es un negocio aparte de que hacen plata con todos nosotros y que es una entrega del pueblo uruguayo también es para el control total sin lugar a dudas esto es para el control total no te quepa la menor duda no te quepa la menor duda no te quepa la menor duda se sabe y va a sacar no 10 mil dólares 11 mil dólares el banco tiene que tener formularios que son de él tiene que hacer falta que decir la dictadura es que ahora ahora los controlados somos nosotros somos nosotros los que mantenemos este país somos los controlados los delincuentes de cuello blanco impunidad total sin lugar a dudas ningún partido esto no es ningún sindicato somos personas comunes de hecho no tenemos ni plata para estar a nosotros nos encantaría estar todo el tiempo a dar charlas en el interior no tenemos dinero acá fueron los vecinos de aquí que nos pagaron el combustible y los peajes para venir hasta acá porque nosotros no podemos hacerlo para que quede claro también nadie nos paga nadie nos paga quiero decir no es un trabajo este esto lo hacemos solamente por amor a la patria yo tengo mi familia tenemos nuestra familia tenemos nuestro trabajo y solamente queremos muchísimo a este país y queremos seguir viviendo en este país por lo tanto todo nuestro tiempo lo estamos volcando a esta lucha que nos parece crucial alguna consulta que tengan quedó claro todo la página se busca nuestra página es la triple W punto no a la bancarización obligatoria punto com los que quieran firmar tenemos papeletas para que puedan firmar lo importante es que firmen como la credencial ¿correcto? eso es central porque si no firman como la credencial la firma se anula la firma la corte electoral te elimina la firma es un sistema espantoso horrible y la cantidad de firmas que precisamos es un despropósito está hecho para que no triunfe está hecho para que el poder político haga lo que quiera con nosotros pero bueno por lo menos tenemos que dar la lucha y no quedarnos de brazos cruzados aceptando lo que se nos impone porque se nos impone el totalitarismo se nos impone el recorte de nuestras libertades y de nuestros derechos más sagrados y si otro tiene nuestro dinero vamos hacia la esclavitud banquera porque repito un tercero inútil va a estar en todas nuestras relaciones comerciales cada vez que compremos un paquete de galletitas un litro de leche vamos a tener que pasar la tarjetita se va a acabar el efectivo vamos a tener que pasar la tarjetita y van a ganar todo un montón de empresas las empresas de post los amigos del gobierno los bancos los que te venden el papelito los que están en el medio en esa bancarización obligatoria las empresas privadas que se están beneficiando de la bancarización obligatoria y se están haciendo fortunas esclavizando el pueblo y van a estar en todas sus relaciones comerciales cada vez que ustedes compren algo le van a estar alimentando a un tercero inútil y además ustedes van a dejar de tener su dinero porque su dinero va a ser del banco ¿algo para decir? hay una pregunta que tengan no que no es nada nuevo lo que voy a decir alguien me comentaba lo que tenía que trasladarse de él para depositar el dinero entonces dice que con los empleados dice para ahorrar vos y yo y mis dos empleados vamos juntos dice porque entonces repartimos las nástras de todo dice porque yo tengo que ir al banco a depositar porque ellos tienen que cobrar en el banco cuando yo la plata les pago acá cada uno se va a su casa pierde el tiempo es como dijo Martín Terra en un comienzo esta es una ley escrita pensada en Montevideo para Montevideo se hizo ni siquiera la redactó el propio gobierno fue un estudio jurídico Ferrere y asociados el que se la redactó el gobierno un estudio jurídico privado por supuesto si obviamente pero digo más allá de eso yo lo que planteo siempre es que todas las redes todas las comodidades toda la infraestructura que existe a nivel de la capital es eso es la capital el interior a ver yo como como hay en el interior se lo digo toda la vida ha sido así dos países dos Uruguay la capital por un lado el interior para el otro que pasa si cae se cae el servicio de internet o vas a la red y te dicen no está caído el sistema bárbaro un genio y yo como hago estoy sin un peso o el cajero no tiene plata o lo brotaron al cajero y te dicen no es muy caro reponer más o menos en promedio cuesta unos 18 mil dólares cada cajero no no hay plata no es bárbaro o como dice Nicolás está sin reponer recién mañana viene el camión a reponer o si no si es un fin de semana o agarra uno tiene la mala suerte de tener un fin de semana largo en el medio supongase le cae viernes sábado domingo lunes estalla conflicto sindical no a que los patos en el norte de África usen pantalón largo hay que protestar por los derechos de los patos cualquier cualquier bolude que inventan cualquier bolude y ese día ya tampoco tenemos dinero por supuesto que el banco hace plata con ustedes cada día porque el banco desde que reciben su sueldo sus ingresos el banco está haciendo plata permanentemente porque esa plata la están manejando la están prestando hacen movimientos con la plata a ustedes no le pagan nada porque el gobierno los entregó a la banca a ustedes no le pagan nada ellos están haciendo plata el primer día y después le cobran por todo y ustedes dicen no voy a mover la plata bueno ya hay bancos que te cobran si no mueves la plata hoy por falta de movimiento te cobran igual bajo promedio consulta de estado de cuenta que se siguen porque te toman en algunas entidades te pueden tomar como que la consulta y te lo toman como si fuera un movimiento más para poderte cobrar antes eran 10 luego vas bajando a 5 después te pueden decir no pero hay que aprovechar los descuentos con ellos si bárbaro pero el dulce que te dan hoy te lo sacan mañana porque a los turistas que por ejemplo se los habían sacado en un momento los beneficios de los descuentos de puntos de IVA claro ahora los que están comiendo las cucarachas de abajo sí, sí el descuento sí, sí pero el de abajo papá porque todos esos costos los tiene que pagar la gente nosotros tenemos estudiado que el año clave es el 2020 la búsqueda es que estemos todos bancarizados en el 2020 y ahí empiezan los a sacarnos los engañapichaca que nos dieron ah tenés tantos tantas extracciones gratis ya sacamos ¿cuántos te damos? 5 te damos 3 o 2 o gratis no te damos nada porque ahora tenemos todo el poder por ley ¿y por qué? no, y otra cosa más ¿y vas a hacer una pregunta? no está este me perdí perdón adelante otra cosa de por qué el sistema político en general no habla de esto a ver en líneas generales por más protestas y berrinches que puedan hacer puedan hacer a la prensa todos ellos saben que en algún punto el tema de que todo el dinero de la gente esté dentro de los bancos les sirve y no pagan nada pero ¿por qué a nivel general les sirve tener gran cantidad la mayor cantidad posible de dinero dentro de los bancos? para empezar ha sido una política fiscal de Uruguay ha sido una política económica que desde 2013 creo que desde 2013 la inflación una de las medidas para controlar la inflación se usa se dejaron de tomar las tasas de interés y se controla el dinero circulante es decir al gobierno le sirve para tener esa ficción de que bueno no en realidad esto está controlado la cosa no es desesperada pero tampoco es jodida no se puede controlar es decir no hay nadie en el sistema político hablando de esto porque en el fondo tendrían que brindarle una solución a la gente desde el punto de vista de la economía de lo caro que está todo de impuesto que tiene el país que es inviable inviable porque empresas por ejemplo que uno a mí si me decían hace 20 años que con Afrole por ejemplo iba a estar en una situación complicada yo no lo hubiera creído si a mí hace 10 años me decían que el Trigal o alguna empresa de las que conocemos que hace galletita iba a estar considerando cerrar no lo hubiera creído pero exacto exacto hace poco alguien sabe digo disculpe no porque no tiene nada de ver ni tiene que ver no una de las políticas del banco que uno no logra venderlo mira que es una empresa a algún punto el banco me la manda a remate a mí me mató no me da seguro de paro atendido nada y después como pasó Calproce digo Calproce porque fue reciente y algo que cuando se inició Calproce mi padre fue uno de los primeros que estuvo ahí plantando algo resulta cobrar el mejor doctor no porque digo no ayudan a la gente de repente digo tal hay cosas que han sido mal manejadas pero por la plata que se fue que se fue Calproce quien puede cobrar algo no le sirve al banco no le sirve a nadie no sé no entiendo esa política que es pero capaz que mejor unión de la gente si a veces a ver directamente lo que vemos y lo digo como opinión personal es saqueo en algunas empresas llevamos a la asfixia total que le complican tanto la vida al empresario que saben que me tienen podrido los tengo como dos que hacen cientos me tienen al plato saben que el banco remate todo me tienen podrido me voy para Paraguay o me voy para otro país no banco más lo único que me falta es que me pidan protector solar para cualquier y o tres pero que pasa eso después esa empresa que tenía un capital por decirme algo 30 millones de dólares que bueno va a remate por tres y luego la compra baratísima te hago una gordita tengo una persona conocida que trabaja en todas las cosas donde descargaban los camiones había unas palomas y las palomas de esas calaban y las caladas de palomas los tenían podridos mandaron a un loco cheloco venir con la chumera y te damos algo te dieron un escuterío perdón en la sección porque estaba todo combinado después vinieron los protestores de animales porque había pero no solo eso supóngase que vamos a hacer vamos a aprovechar la feria vamos a hacer un puesto de venta de torta frita el vecino aquel tiene un terreno grande no te animas a pasarle la máquina para cortar el pasto todo eso van a andar con el foco encima las chancas las chancas ¿cuánta gente vive de chancas? a ver esto va a ser un colapso esto va a ser cada vez peor cada vez peor absolutamente absolutamente y repito va a estar mordiendo siempre un tercero inútil va a estar siempre un banco en el medio en todo lo que hagamos ganando con nosotros bueno lo dejamos en paz si adelante una sola pregunta no me quedo claro es aparte de que en este gobierno el que apoya y fomenta todo este experimento ¿no? si ¿qué de los otros partidos políticos? no hay nadie porque nosotros en nuestro departamento tenemos la gente conocemos el partido blanco si se han involucrado en algo a ver porque son las personas las cuales pensamos votar yo quisiera saber a ver si a ellos les está interesando bueno nosotros creemos a ver lo decimos permanentemente nosotros creemos que hay una crisis a nivel político en Uruguay fenomenal quizás la más grande de la historia yo creo que es la más grande de la historia yo creo que estamos en una crisis de la política del sistema político que es lo que nos ha llevado al punto de hoy porque para llegar al punto que estamos hoy si la oposición buena parte de ella no cómplice del gobierno no se podría hacer acá hay una complicidad del sistema político sin lugar a dudas para llegar a este punto de destrucción a todo nivel en el que estamos en Uruguay hay una complicidad y en esto se ve clarito ningún partido político se ha expresado contra la bancarización obligatoria ni se ha puesto a trabajar de verdad contra esto bueno ya le digo que Sanguinetti que no forma parte de la política activa fue el único que nos firmó ayer ninguno ninguno de ningún partido no nos llevó la foto de ninguno firmando nuestra papeleta a ver si es tan bueno aparte porque me tienes que enchufar eso de manera obligatoria si es tan bueno claro ya vimos que el pretexto de la seguridad olvidate porque ahora no tenés plata tenés tarjeta bárbaro porque otra cosa nosotros no somos los que queremos que nadie use tarjeta de soluciones no por ejemplo yo lo muestro siempre para que no voy a a ver tengo más plástico en la billetera que ACMA pero también tengo efectivo es decir nosotros estamos la parte obligatoria pero a su vez hemos visto que hay mucha gente allegada al gobierno del sistema político ya no del frente amplio del sistema político si uno empieza a escarbar ah pero aquel hábitaba aquel que no estaba pero allá estaba la sede del BRU y uno que ve mágicamente que apareció una red de cobranza privada después al tiempo se enteraron porque aquel de primo de fulano de tal de suplente de tal o cual de imputado a ver es una mina de oro segura que mejor seguridad tener de que la gente si o si va a tener que morir en una red de cobranza porque a su vez vemos que las empresas públicas uno iba a pagar la antel a pagar la OCE a pagar la patente de rodado o a pagar la contribución inmobiliaria ¿cuánta plata por mes están haciendo las hábitat repagos? dos millones de dólares en comisión por mes dos millones de dólares en comisión por mes solo hábitat y repagos y además y lo pagamos nosotros nos caen del árbol y aparte otra cosa en las sesiones en el parlamento si bien como decía Nicolás en un principio esto fue votado exclusivamente por el Frente Amplio más o menos yo he seguido lo que han sido las sesiones para vamos a postergar tal artículo por ejemplo vamos a dar una prórroga de seis meses más o lo que fuere por ejemplo pasó con el artículo que entró en vigencia que hubo mucha polvareda porque si usted por ejemplo quiere ir a comprar un auto que vale cinco mil dólares con un dólar ya no es decir todas esas complicaciones todas esas se fueron prorrogando y contaron con el apoyo del sistema político en general y además se han manifestado a favor de que bueno no está tan mal el beneficio a ver nadie pone la carne arriba del asador y dice no gente si esto es tan bueno no hay necesidad de hacerlo obligatorio pero aparte hay y referido a lo que decía Nicolás hace un momento la gente capaz que tiene otra idea de de cómo se maneja el sistema político en general cree que se sientan ahí en la sesión y empiezan a y es todo serio y a ver se los pongo como ejemplo una sesión de la última donde se enterró el tema de la regasificadora se votó en contra de que hubiera se enviara eso a la justicia fue una sesión de ocho horas y uno se imagina que en esas ocho horas bueno hubo posturas muy encendidas no, no si vamos al hueso de lo que fueron las ocho horas para empezar hay un muñeco ahí sentado que dice bueno gente que digas hoy 15 bueno tocó trabajar hoy che quien vino hoy quien no vino anotá ahí quien vino fulano vengano me pidió licencia bárbaro bueno vamos a dar lectura al informe de la comisión hay otro muñeco ahí que empieza a leer bueno bárbaro termina con eso terminan con eso y empiezan digo bueno uno se pone bueno al fin se le van a tirar con los dientes así a ver como fue que quemaron toda esta cantidad de plata no empieza no quiero empezar mi alocución para felicitar acá al miembro informante de la comisión que hizo un trabajo que la verdad se aplauden es decir estuvo muy bien un ambiente sumamente cordial ya después debatiremos todo lo que es en el fragor de la discusión política debatiremos posiciones totalmente de la discusión opuesta el sistema uruguayo democrático estuvo muy bien en fin termino yo de hacer la discusión y él me dice no no en realidad vos estuviste bien también porque vos te mandaste terrible aporte después el mieco que está ahí ahora creo que es Gandini que es diputado dice bueno aquí hay una moción de orden para tratar el tema de cambiar el nombre de una escuela de barba termina eso entonces uno dice bueno al fin ya terminaron con los homenajes los saludos van a empezar con la discusión no no siguen los auto homenajes no pero en realidad vos estuviste bien no pero en realidad yo termina la parte de los auto homenajes bueno empiezan las críticas después hay otro que salta no no vamos a moderar un poco que no sirve entonces ahí se te fueron seis horas se te fueron seis horas pero de una boludez y un nivel tan básico y mediocre y además es una vergüenza después a los micrófonos dicen una cosa de boquilla pero después no ponen su aparato político a trabajar eso lo hemos visto muchas veces dicen una cosa y después eso si el periodista le pregunta por este tema que lo más seguro es que no se lo pregunte porque al tanto se tiene un periodista en Montevideo de un medio importante que le pregunte por este tema a un político difícil no dicen no estamos trabajando está consideración del partido sí barro está trabajando pero qué haciendo en la realidad que es lo tangible hubo 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 no lo queremos molestar más estamos muchas gracias a todos por venir muchas gracias gracias